Miren lo que dice su palabra en el capítulo 111, versículo del 1 al 4. Dice, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorable sus maravillas, clemente y misericordioso. Es Jehová. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Damos gracias al Señor porque sabemos que nuestro Dios es un Dios que sana, es un Dios que liberta. Y si usted ha venido con algún tipo de dolencia, si usted ha venido con algún tipo de depresión, de cansancio, de cargas emocionales, créame que las obras del Señor son grandes. Y son para siempre, amén. Damos gloria a Dios, amén. Cantemos juntos, Osana. Sí, Osana, 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 para siempre. Osana, Osana, para siempre. Porque tú, porque tú. Porque tú, dipárenlo fuerte y que sí. Porque tú eres Dios. 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 Pues tu reino por siempre Pues tu reino por siempre será Si tu amor nunca se acabará Gloria y honra a nuestro Dios para siempre Oh, declarame pues tu reino Que tu reino por siempre será Si tu amor nunca se acabará Gloria y honra a nuestro Dios para siempre Oh, sana Oh, sana Para siempre Oh, sana Oh, sana Para siempre Oh, sana Si, oh, sana Para siempre Oh, sana Si, oh, sana Por siempre Pues tu reino por siempre Declarame pues tu reino por siempre será Si, oh, sana Que todo lo que respira la versión va a declarar Que todo lo que respira la versión va a declarar Que todo lo que respira la versión va a declarar Si, oh, sana Si, oh, sana Que todo lo que respira la versión va a declarar Que todo lo que respira la versión va a declarar Que todo lo que respira la versión va a declarar Pues tu reino Pues tu reino por siempre será Si, oh, sana Que todo lo que respira la versión va a declarar Para siempre Gloria y honra a nuestro Dios para siempre Oh, sana Oh, sana Oh, sana Oh, sana Para siempre Oh, sana ¡Hosanna! 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 ¡Hos ¿Cuánto puede dar ese fuerte aplauso al Señor?